Esa tienda que le dice que el que más sabe que me diga cuántos galones de agua tiene imán si me dice cuánto Mami vete para allí oye que me diga que me diga Le voy a contestar la pregunta si me dice cuánto y cuánto pero déjeme hablar le voy a decir los galones y cuánto granos de agua tiene una carretilla cuánto pelo tiene la mamá suya en el toto que le voy a dar la casa mía Cuánto pelo tiene la mamá en el toto Díjeme que me diga que le voy a dar la casa Me voy de nuevo No respondanme Ay entonces por qué no me responde El más no tiene galones Usted dura un millón de años sacándole agua No tiene galones No tiene galones No tiene galones Mira a ver si tú puedes contar los pelos del toto La mamá tuya Si te lo va echando en galones Que no dura un millón de años A ver si tú tienes un millón de galones Y coge un millón de camiones No tiene galones más ¿Quién? Hermano Júntese todos las aguas en una sola Eso no No Cuántos galones tiene el cagüey y el arroyo Te voy a arreglar la casa mía Atienda que le voy a meter ¿Qué no voy a matar el cagüey? Silencio Atienda Ya carab, mire Tengo un caballo con cédula aquí Le voy a matar el gallo en la funda Mátame la gallina Le voy a matar el gallo en la funda Mátame la gallina ¿Cuántos galones? Que no hay galones, más no se mide Coño Oye No se mide por galones ¿Y no? ¿Qué no se mide? Adiós Y dice El man entero Que tú vas a contar El man entero Dime cuánto tiene Para hacerte Para llevar ¿Eso hay gente que dicen? No hay gente Señor, no hay gente ¿Qué no hay gente? ¿Qué usted va a hablar? Más mierda ¿Cuántos kilómetros? Pero no me cuenta los pelos que tienen estos otros Las mamás de ahí Me va a contar los galones que tiene ¿Cuántos kilómetros tiene? El man entero ¿Qué es el man entero? ¿Qué es el man entero? ¿Qué es el man entero? Es la duda, vieja Es la duda Es que está en Estados Unidos Es que aquí es un solo man No 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 es un solo man El man es un solo No Entonces yo voy a... Miren, me voy a ir Porque estoy con un caballo con cédula Entonces yo voy a decir Yo voy para Nueva York Y me voy a ir a Aymar De aquí en la capital Móntate en la capital Móntate en un bello en la capital Y vuelve a la capital Con uno solo Carajo Usted se monta en un barco en la capital Y le da la vuelta al mundo Y llega a la capital Si usted dice A rojo el número 2 ¿Por qué no coge para otra parte? Llega al mismo sitio No le han dado la vuelta al mundo Y llega al mismo sitio ¿Y dónde sale? No Gana mi algo Entonces si yo Mi hermano Lo amo Venga No dejen ni hablar Venga 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 Despídase Entonces si yo Despídase Venga Si yo me monto En la capital Tengo que mover a la capital Es obligado Callao Velo ahí Tiene candado Callao Venga acá Cuando usted no puede contestar Una pregunta Usted